Oye, con cuidado, con cuidado, oye, recuerda que hay mujeres, oye, cuidado con las mujeres, chiquillos, lista negra, cuidado con las mujeres, cuidado con las mujeres y con las profesoras, por favor. Terrorismo en el colegio, oye, cuidado con los equipos, por favor, oye, cuidado con los equipos. Oye, se encuentra ganando dinero afuera, vamos a hacer un beso con el dinero. Oye, se encuentra ganando dinero afuera, vamos a hacer un beso con el dinero. Oye, se encuentra ganando dinero afuera, vamos a hacer un beso con el dinero. ¡Suscríbete!